...para vosotros. Pues vamos a decirles a todo el mundo en casa que cojan papel y lápiz porque vamos a empezar a enumerar los ingredientes. Así es. Bueno, para la mermelada de membrillo, ¿qué necesitamos? Pues mira, necesitamos membrillo, un vaso de azúcar, de agua y 200 gramos de azúcar. Perfecto, bueno, para el bizcocho necesitamos... Pues para el bizcocho 3 o 4 huevos, depende de cómo sean de gruesos, ...100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, ralladura de un limón, canela, levadura royal y un chorrito de coñac. Y un chorrito de coñac y luego para decorarlo, para darle el último toque, un poquito de azúcar. Bueno, si te parece vamos a empezar a partir los membrillos porque el primer paso para hacer la mermelada, ¿cuál es? Mira, el primer paso es partir los membrillos en trozos, ¿de acuerdo? Una vez que están partidos, los vamos a echar en la olla exprés, donde van a estar hirviendo con el agua 10 minutos aproximadamente. Una vez que hemos abierto la olla... ¿Cuántos membrillos vamos a echar? Un kilo, un kilo aproximadamente, para la cantidad que hemos dicho de 100 gramos de azúcar y 100 gramos de harina. Una vez que están hervidos los membrillos, los sacamos y añadimos el azúcar, dejándolos hervir durante 5 minutos más. Pues si te parece, vamos echándolos ya a la olla, ¿vale? Tenemos aquí ya la olla preparada y el agua también preparada con la cantidad necesaria, que en este caso sería tan solo un vasito. Un vasito. Echamos el vasito. Y cerramos, y cerramos la olla, ¿eh? Porque el azúcar hemos quedado que se añade después, cuando ya esté hervido. Porque si se añade a la vez, queda muy rojo. Pues enseguida volvemos en unos minutitos para continuar con este delicioso seguro bizcocho de membrillo. Pues enseguida volvemos con vosotros. Gracias, Diego. Sobre esta tabla que procede de Pozuelo de Aragón, estaba pegado este lienzo. Al traerlo aquí para restaurarlo, encontraron lo que ahora podemos ver, un reloj. Este tipo de hallazgos se llevan a cabo gracias al trabajo de la Escuela Juan Arnaldín de Zaragoza. Hoy les contamos su funcionamiento en Aragón en Abierto. Y además quieren saber cuáles eran los oficios tradicionales en la comarca de las Cinco Villas. Pues les invitamos a hacer ahora un recorrido por el Museo Etnológico Miguel Longas, donde está nuestra compañera Cristina. ¿Qué podemos ver allí, Cris? Buenas tardes, Salva. Imagínate qué bien le venía este artilugio que estamos viendo ahora mismo a las personas que trabajaban en las casas de hace muchos siglos o de hace muchos años. ¿Tú qué crees que es esto? Así, a primera vista, bueno, aquí vemos a Sergio y a Carolina, que nos están ayudando en el proceso, así, a primera vista, Alba, ¿tú para qué crees que valía esta máquina? Pues no lo sé, pues algún molino para... la verdad que no lo sé. Pues es una lavadora, es una lavadora. Pero una lavadora, en este caso del año 1904, que vamos a decir una cosa, quienes tenían eso en aquel momento en su casa eran afortunados, porque eso significaba que era una familia de posibles, ¿verdad, Sergio? Caso Solariega, Caso Solariega, sin lugar a duda. Esta es una lavadora de 1904, ya de la marca Miele, que simplemente se bajaba el tambor, al bajar el tambor se metía la ropa anteriormente, ya se le daba la palanca, como está dando Carolina, y se lavaba la ropa. Una vez se sacaba de aquí, pues se pasaba al centrifugado antiguo y se descubría la ropa. Claro, porque estamos en un museo etnológico que quiere recuperar todos esos oficios perdidos de la comarca de las Cinco Villas. En este caso, esta parte sería de la industria, bueno, de la industria no, de la parte del textil, porque nunca ha habido grandes fábricas de textil, pero que sí había cosas como esta, como un telar que se utilizaba en las casas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la parte de los tejedores más importante que se olvida por aquí era la parte de Ores, que tenía bastante fama como buenos tejedores. Es un telar del siglo XVIII, un telar tosco, que es para hacer simplemente alforjas, toallas, cosas más bien toscas. ¿Tenemos alguna cosa más por detrás que tenemos por aquí? Esto, por ejemplo, que ahí lo vemos muy bien representado, esto era para la lana, esto que tenemos aquí, ¿verdad, Sergio? Esto es un cardador de lana, un cardador de guarnicionero. Esto es para cardar, digamos, el relleno que llevan los collarones, de vez en cuando había que abrirlos para poder cardarlos, como muy bien hace la nena también, Carolina. Es lo que iba a decir, Carolina, está encantada. Le ha costado un poco, estaba tímida, pero la hemos traído de ayudante, Carolina es la hija de Sergio, la hemos traído de ayudante y aquí la tenemos. Bueno, pues esta es la zona del textil, Sergio. Hay muchos más oficios tradicionales. Vamos a pasar a otra parte, porque dejamos el textil y entramos en una parte también muy interesante, que sería la herrería, que sería otro de esos oficios tradicionales que se hacían en la zona, bueno, pues hace varios siglos. Sí, hasta hace incluso pocos años, la herrería es una herrería tradicional, pues con el tema de los fuelles antiguos, para avivar lo que era la parte del carbón, para poder así calentar los hierros y poder forjarlos. Bueno, el fuelle, por ejemplo, funciona también. Casi todo lo que tenemos aquí, Sergio, funciona. Sí, sí. Bueno, funciona, se puede accionar. Se puede accionar, esto simplemente es, al mover aquí, el fuelle hace su uso de movimiento y hace que la llama, perdón, que la brasa se ponga roja y podamos calentar cualquier hierro para poder forjar lo que queramos hacer. Bueno, dejamos la herrería, no porque no sea interesante y no haya muchas cosas más que contar, porque aquí tenemos a Carolina que obviamente le ha gustado esto, porque esto es una silla de niños, esto está en la parte de arriba, que arriba habría una cocina tradicional también, una parte dedicada al vino, otras profesiones. Esto es una silla de niños, que por eso le gusta tanto a Carolina. ¿De cuándo es esta silla? Pues esta pues hay que ser de 1930, 1935, además es muy curiosa porque ya esta silla podemos accionarla. Bueno, ya le damos silla, es una trona, que es una silla para niños pequeños. Una trona, entonces está simplemente abriéndola de aquí, la abrimos. ¿Qué truco? Y la haríamos para poder entretener. Claro que le estaba diciendo yo a Sergio que nos parece un poco rudimentario, pero en su momento esto sería lo más novedoso en cuanto a tronas para niños. Aquí tenemos un taladro, Sergio, que esto sería también de la herrería, pero me gustaría que nos hables un poco de la planta de arriba, tenemos unas imágenes de esa planta porque ya hemos visto la herrería, las zonas de estil que tenemos en la parte de arriba. La cocina tradicional y luego tenemos lo que es la parte del vino, con la parte de la carpintería y el tonelero. ¿Cuántos años os ha costado recopilar todo esto? Bueno, porque esta es la familia Miguel Longás, que es la familia de Sergio, que han querido recopilar esto para hacer un estudio de la zona, de las costumbres. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a recopilar esto? Nosotros lo que queremos es preservar la memoria de nuestro pueblo y nuestra comarca. Somos también una asociación y le hemos tenido siempre un buen apoyo por parte institucional y por parte sobre todo del entrenamiento de los caballeros, que siempre ha estado muy volcado con nosotros en todo el tema este de recopilar y de hacer cosas vinculadas con lo nuestro. Y eso pues ha surgido este museo etnológico. Nosotros nos despedimos momentáneamente, nos despedimos de Sergio, también de Carolina, pero volvemos porque luego conoceremos a su hermano y a la casa que pertenecía ya a los abuelos de sus tatarabuelos. Casi nada. Pues mucha historia y muchas tradiciones las que vamos a ver hoy en Egea de los Caballeros. Volveremos hasta allí, pero tenemos que regresar ahora hasta Villanueva de Giloca. Recuerden que nos estaban Basi y Diego preparando un tronco de membrillo. ¿Cómo vais en la cocina, Diego? Pues mira, lo que estás viendo ahora es el membrillo, la mermelada de membrillo. Así es, como queda una vez que la hemos triturado, pasándola por el pasapuré o bien por la turmi, por donde quieras, de manera que quede una crema fina para después rellenar el bizcocho que vamos a hacer a continuación. ¡Y qué buena pinta tiene Basi! Eso es, ya verás qué rico. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra ahora con la masa del bizcocho, así que cuéntanos cómo la haces. Venga, vamos a echar las claras de los huevos. ¿Sí? ¿Quitamos las yemas? Sí, quitamos las yemas y las apartamos a un recipiente, de manera que las claras las vamos a batir a punto de nieve. Tres huevos veo que estás usando para hacer... Son muy gordos, ¿eh? Tres o cuatro, no importa. Tres huevos, las claras, cogemos la mini... Vamos a hacer un poquito de ruedo, pero bueno, las tenemos que mezclar a punto de nieve. Antes de que suban las claras, vamos a añadir el azúcar y terminaremos con las claras cuando ya esté a punto de nieve. Me comentabas que esta receta es muy económica, ¿verdad? Es muy económica, porque además aprovechamos los ingredientes que tenemos en nuestra comarca, en este caso el vendrillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos, vamos a echar... Y que ahora ponemos el azúcar. Ponemos las yemas. Y ya la canela, la ralladura de limón y la levadura. Y este toque que le da un toquete. Este es el toque final del bizcocho, ¿eh? El coñac, que puede ser coñac, que puede ser whisky, que puede ser anís, cada una a su gusto. Su gusto. ¿Eh? Y a continuación echamos la harina. Echamos la harina con una pizca de levadura royal, como hemos hinchado, o bien utilizando la harina pastelera que hay, que llama la harina bizcochona, que esta que ya viene preparada, ¿de acuerdo? Pues ya lo tenemos. Vale. Entonces, ¿esto qué habría que hacer con ello, Basi? Vamos a ver, esto ahora lo ponemos en una bandeja de horno, que la hemos untado de aceite espolvoreado de harina, al horno 180 grados, 10 minutos. Vale, como estamos en directo, lógicamente, el bizcocho, nosotros, pues Alba, ya lo tenemos preparado. Y fíjate que pinta. Ya ha pasado ese tiempo. Y Basi, te veo que has colocado este mantelito, ¿por qué? Pues mira, porque en este mantelito vamos a colocar... Vamos aquí a cuatro manos. Vamos a echar harina glass, bueno, azúcar glass, ¿eh? ¿Por qué haces eso? Pues para poner el bizcocho, que lo tenemos... Lo tengo aquí, Basi. Para poner el bizcocho, para poder enrollarlo. Ahí lo tenemos. Ahora. Ahora coges la mermelada de membrillo. De membrillo. Lo... Lo esparcimos bien. Lo extendemos todo lo que podamos. Sí. Cuando metamos el bizcocho al horno, hemos de controlar que no se pase demasiado, que esté tierno. ¿Cuánto tiempo lo hemos puesto en el horno el bizcocho? Tienes minutos, diez minutos, controlando, ¿eh? Porque si se pone muy seco, luego después no se puede doblar, como lo vamos a hacer ahora. Y el azúcar glass que has puesto debajo es para que... Porque mira, enseguida vas a entender. Porque cuando yo haga esto, porque claro, aparte de que no me voy a quemar, lo que hago es no tocar la... Pero no importa, mira, ya sale untadito, ¿lo veis? Mira, qué bonito queda. ¿Ah, sí? ¿Lo tenemos? Lo podemos utilizar un poquito más. Basi, nos vamos a mover un poquito, porque este es el bizcocho, pero lógicamente nosotros teníamos que terminar aquí en la chimenea y ver el producto final. Basi, vas a hacer tú los honores. Aquí tenemos a tu marido. Alba, fíjate qué bizcocho, con la chimenea y el vino. ¿Pero qué más se puede pedir? Nada, esperar que os guste y esperar que guste a todos los televidentes. Pues eso, Alba, nosotros vamos a catarlo. Pues al fuego de esa chimenea, inmejorable ese sitio para probar ese troco. Gracias, Diego. Bueno, yo siento en primer lugar, desde ese momento, el orgullo, la satisfacción, la alegría y la felicidad. Ese premio y ese reconocimiento se hace a toda la cantidad de mujeres, femes que ellos dicen en francés, yo no sé francés, como podéis comprobar. Que de alguna forma hace incompatible su vida, de la vida familiar con la empresa familiar, con esa empresa pequeña familiar. Empezó a trabajar con tan solo 14 años, recogiendo el testigo familiar y María Jesús, que acaba de recibir un reconocimiento como mujer empresaria europea, ha dedicado su vida a este negocio. Enseguida conocemos en Huesca, con detalle, la tienda de ultramarinos en activo más antigua de España. Y así tengo recuerdos, que la mitad de las noches estoy soñando, cargando vagones, descargando y haciendo todas las faenas que hacíamos entonces. Era como si fuese un pueblo aquí, y todos que nos conocemos. Son los recuerdos de antiguos trabajadores de la azucarera de Santa Eulalia, en Teruel, que cerró sus puertas en 1985. Una fábrica que cambió su vida y la de esta comarca del Giloca. Enseguida escuchamos estas historias que les aseguramos, les van a emocionar. Antes vamos con otras historias. Como les hemos contado ya en alguna ocasión en Aragón en Abierto, en los comercios del mercado central de Zaragoza han descendido las ventas en los últimos meses. Ahora se acercan las navidades y todavía no se recuperan. Muchos lo achacan a la crisis, pero vamos a conocer la verdadera situación de este mercado. Ya se contabilizan 26 puestos cerrados en el mercado central, pero es tan solo debido a las sobras del tranvía y a la crisis. Queremos conocer todas las causas. Vemos que en algunas ocasiones vale la pena bajar la persiana y vuestro compañero, que llevaba desde hace 5 años aquí con un puesto de bacalao, de la noche a la mañana, cerró. Así es, sí, sí que se fue. En un momento otro pensamos que estaba ahí o que le pasó algo, pero hace un mes y medio que no viene. No sabéis nada, ¿no? No, no. Estos cuatro meses sí que habéis notado cómo han descendido las ventas. Sí, que se notó. Y la falta de gente también, mucha gente que dejó de venir a comprar. Alfonso, 46 años, lleva en el mercado central y dice que nunca ha vivido una situación como esta, de pocas ventas. Pues sinceramente sí, así es la realidad. Sea crisis, sea obra, sea lo que sea, tanto tan bajo, tan bajo como ahora, nunca. ¿Qué porcentaje de reducción de ventas calcula usted? Pues de un 50 a un 70%, o sea, de 60 al 70%. Pero, ¿cuáles son las causas reales? ¿Tan solo es por la crisis? Hombre, la verdad es que la venta ha bajado bastante y se va ajustando mucho el tener que cerrar o no los puestos, pero hay muchos de los que hay cerrados que han sido por causa de jubilación, algunos están cerrados por enfermedad, todo lo que pasa es que cuando se ve un puesto cerrado enseguida se achaca a la crisis. La venta ha bajado, pero todos los puestos están cerrados, no es por la crisis. En los últimos meses has tenido que decir adiós a un compañero, ¿no? Sí, a uno de ellos, a uno de momento, sí, que han cerrado porque están las cosas muy flojas y por ahí. Había notado descenso en las ventas y le salía más rentable cerrar al final. Sí, porque ya ha llegado un momento que se te acumulan los gastos y tienes que cerrar a fuerza. ¿Crees que la gente lo tiene ahora muchísimo más difícil para venir al mercado central? Lo tienen un poco más complicado, bastante más, sí, porque antes tenían los autobuses que paraban aquí mismo, igual en las murallas que ahí donde está Panisó, paraban todos los autobuses de pueblos de alrededor, autobuses de línea, y ahora pues tienen que andar un poco más, sin tanto agujero, tanta valla, lo tienen muy complicado. Lo que sí es cierto es que vemos menos gente en el mercado, estamos tan solo a un mes de Navidad, aquí debería haber mucha gente y está más o menos vacío, ¿no? Bueno, la verdad que entre semana pues sí que está un poco ya más floja la venta, y el fin de semana se anima más. Pero bueno, de cara a esta fecha la gente, a pesar de que pues es complicado venir al mercado, pero tenemos parquinas gratuitos y tal, la gente se va animando, porque sabe que en relación con calidad-precio se compra muy bien el mercado. Vemos aquí cuatro puestos cerrados muy juntos, menos gente en el mercado, pero ¿todo esto es debido solo a la crisis o hay otros factores? Hay otros factores. Por supuesto tenemos la crisis económica, que es importante y que nos afecta a todos, pero también tenemos una crisis alimentaria que hemos sufrido hace poco tiempo, y además hay unos puestos que están cerrados porque las concesiones administrativas han acabado, y la persona que lo estaba atendiendo ya ha pasado a inactividad laboral, con lo cual esos puestos, y en base a un proyecto que hay de reforma de la planta de ventas del mercado, pues se intenta reducir un poco los puestos. No todos los puestos están cerrados por problemas económicos, ni porque haya poca gente. Agradecemos desde luego que tenemos muchísimos clientes, y agradecemos a nuestros clientes y a los ciudadanos que siempre vienen a comprar al mercado central, y está garantizado el acceso también, o sea, hemos hablado con Transvía de Zaragoza, tenemos todos los accesos posibles para poder la gente que tenga como comodidad a comprar. Como en la reforma se prevé en menos puestos, ya no se renuevan esas jubilaciones. Podemos decir que es así. Es cierto que muchos han cerrado por la crisis o por las obras del Transvía, pero es algo que se viene arrastrando desde hace años. Para llegar a 26 puestos cerrados se han sumado también jubilaciones, o por ejemplo, estos locales que permanecen ya cerrados desde hace 8 años. Coches mal aparcados, como ven, en zonas peatonales o de carga y descarga, es lo que hemos encontrado esta mañana en estas calles del barrio de la Madalena, en Zaragoza. La consecuencia, multas de hasta 200 euros. Los vecinos dicen que se desesperan ante el volante. Enseguida lo vemos. Antes saludamos ya a esta hora a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola Javier. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Pues una parte importante de la actualidad del día ha estado en la primera reunión en la Moncloa entre Partido Popular y Partido Socialista para efectuar el traspaso de poderes. Soraya Sánchez Santamaría y Ramón Jauregui han empezado a fijar el calendario del cambio de gobierno. Habrá reuniones entre ministros y Zapatero informará de sus decisiones a Rajoy hasta que este tome posesión. Acordarán la postura de España para la próxima cumbre europea y todo aquello que puede influir en los mercados. Por cierto que hoy el IBEX 35 ha perdido un 2% y la prima de riesgo española se ha quedado en los 456 puntos. Y somos una gran nación. También les contaremos que el gobierno de Aragón va a elaborar un plan de pago a proveedores a partir del 1 de enero del año que viene que garantizará el cobro de las deudas. Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda tras detallar hoy en las Cortes la auditoría de las finanzas públicas. Un documento según el cual las obligaciones pendientes de pago presupuestadas por el anterior gobierno ascienden a 500 millones de euros. Arce se ha puntualizado que la administración solo se hará cargo de las que se contrajeron conforme a la legalidad. Después de varios amagos y traspasar una temporada hospitalizado después de un atentado, Ali Abdullah Saleh ha dejado el poder en Yemen aunque lo ha hecho desde Arabia Saudí. Saleh es el cuarto dirigente que es expulsado del gobierno tras la llamada Primavera Árabe. Mientras en el Cairo siguen produciéndose incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y policía. A pesar de la promesa de la Junta Militar de que habrá elecciones presidenciales, las evidencias de la brutalidad policial han vuelto a caldear los anillos. Y en Deportes Aragón TV les ofreceré esta noche en directo y en exclusiva el partido más interesante de la jornada en la UEFA Champions League. Frente a frente dos grandes, como decimos, Milan y FC Barcelona, dos de los equipos más laureados del continente, pelean por la primera plaza de su grupo en San Siro. A las 8 y 20 recuerden arrancará zona Champions con Jorge San Martín, Xabi Aguado y Víctor Fernández. Y a las 9 y menos cuarto la transmisión del partido con Vicente Catalán y José Antonio Martín Petro. Por este partido nosotros estaremos con ustedes. Más tarde de lo habitual será en el descanso del encuentro sobre las 9 y media de la noche, más o menos en la segunda edición Alba de Aragón Noticias. Gracias Javier, hasta entonces nosotros continuamos en Aragón en abierto. Muchos pueblos de nuestra comunidad de Aragón desconocen el valor de las obras de arte que se guardan en sus iglesias o en edificios singulares. Gracias a la laborahora de la Escuela Taller Juan Arnaldín en Zaragoza, estas obras pueden recuperar su importancia y también su aspecto. Esta obra vino de Pozuelo. Cuando lo dejaron no estaba tal y como está ahora, sino que tenía un lienzo encima. El lienzo lo vemos aquí, aquí detrás. Y bueno, digamos que no se veía todo lo que ahora ha salido una vez eliminados los fragmentos. Teníamos un cuadro y debajo nos hemos encontrado con qué? Con una tabla que representa un reloj. Miguel Ángel, ¿qué haces en este momento? Pues ahora mismo estoy haciendo unas pruebas de limpieza para buscar el disolvente menos agresivo, para poder limpiar la obra y descubrir los colores originales y que brillen con todo su esplendor como está en un comienzo. ¿Qué tal tu experiencia como alumno del taller? Bien, la verdad que aquí hemos podido tocar obras bastante importantes como es esta. La verdad que yo creo que es un buen comienzo para entrar en el mundo laboral. Este lienzo, en este caso, se está pasando por el proceso de reintegración cromática, que es recuperar el color de las zonas que había perdido esa pintura. Pues estas esculturas ya están también en procesos finales. Lo mismo, las zonas que había perdida de color, pues se está recuperando. Por ejemplo, estos libros son los que restauramos aquí y llegan en este estado y así es como queda. Se restauran todo tipo de libros de la provincia de Saraposa. Este en concreto, ¿de dónde ha venido? Este ha venido de Belchite, encontrado posiblemente dentro de un fogón. ¿En qué estado está en este momento? Prácticamente imposible de abrir. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues en este libro, que tiene una infección de hongos bastante grave, había perdido toda la parte inferior de las páginas, y lo hemos reintegrado en máquina y ahora estamos repasando las partes que se han separado. ¿Dónde estamos? En el taller de carpintería de la Escuela Taller. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Pues hacemos desde mobiliario funcional, con melaminas y otros materiales modernos, hasta temas de restauración. En este caso estamos ajustando un marco de un lienzo que han restaurado arriba, en arte mueble, y lo que está haciendo Cristina es hacer el proceso de engalleteamiento. Pues ahora estoy engalleteando, para después meter la galleta, para poder unir el marco. Carmelo, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Una aldaba para una puerta, y la estamos haciendo de jatova. ¿Estás satisfecho con todo lo que has aprendido estos dos años en la Escuela Taller? Sí, bastante, porque es el principio donde se nos abre la puerta para encontrar trabajo. Estamos cepillando un tablón de lenga para limpiarlo y poder sacar la moldura que llevas en la mano. Ana, ¿cómo surge este proyecto? Mira, este proyecto surge a través de un convenio entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Instituto Aragones de Empleo, que tiene dos objetivos. Por un lado es la inserción laboral de jóvenes desempleados menores de 25 años, pero se forman a la vez que recuperan e investigan el patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia. Bueno, pues este es el retablo mayor de Pozoro de Aragón, antes de su restauración. Nos dio mucho trabajo porque los restauradores percibieron que había una inscripción aquí, bajo una capa de pintura. Pues bueno, esta inscripción nos daba datos muy importantes, que son que este retablo fue mandado a construir por orden del abad Juan Álvaro Zapata y fue colocado en Pozoro de Aragón en el año 1608, en el mes de diciembre. Fue colocado en presencia del abad, en un acto en el que estaba presente el abad de Veruela. Cuando llega una de las obras al taller, ya sea documental o sea de arte mueble, para eso existen los dos talleres, en averiguar quién fue el que creó la obra, quién la contrató, cuándo se contrató y cuándo se realizó y por qué la realizó. Esta, por ejemplo, la clave nos la dio el escudo ráldico que observaba en una de las polseras y bueno, nos permitió averiguar quién de los señores de Berbedel realizó este retablo y en qué momento fue colocado. Y ustedes, ¿qué tienen pensado preparar para las próximas fechas navideñas? Si quieren sorprender a su familia este año en la mesa, atentos a este taller de cocina navideña que se celebra en Teruel, donde Beatriz ya está escogiendo alguna idea, ¿verdad? Vamos cogiendo nota. Muy buenas tardes a todos, Alba, porque realmente, claro, llega la Navidad y las cosas del año pasado ya las tenemos que olvidar, tenemos que coger recetas nuevas para sorprender este año y lo que están haciendo aquí estas mujeres de la Asociación Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas Discapacitadas. Delfina, ¿cómo va? Pues vamos bien. Vamos bien, cogiendo nota, como decía yo, ¿no? Sí. Unas cocinan y otras apuntando para que no se nos escape nada. ¿Cuántos años lleváis ya haciendo este curso? Este es el tercer curso que hacemos. Y en esta cocina, enorme, como veo que cabéis genial, vuestras sillas, todas de pie, las que están, todo genial. Y muy adaptada, que nos podemos manejar muy bien y estamos muy contentos desde el primer año que venimos. Estupendo, y con Miguel Ángel, ¿qué tal? Estupendo también. Miguel Ángel es el... Nos sentimos muy bien todos. El cocinero Alba, todo sonriente, me voy a pasar yo con él, porque ya veo que tienes muchas alumnas, ¿eh? Sí, sí, muy buenas. Muchísimas. Sí. Y no las pones tú ahí todas sentadas, tú las pones en los fogones a cocinar. Sí, sí, ellas que trabajen. Claro. Sí, sí, claro. Oye, ¿qué menú tenemos para hoy, para estas Navidades? Mira, hoy vamos a hacer una ensalada de salmón y rúcula, con pera y melón, y luego de segundo vamos a hacer una merluza en azafrán. Buenísima pinta tiene todo, y yo me voy a empezar por aquí, porque tenemos preparada a Leo con la ensalada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace esta ensalada? Vamos a dejar que nuestro compañero Antonio pase por aquí, porque tenemos hoy una cocina llena de gente, Alba, que para qué. A ver, ¿qué necesitamos? Cortamos la pera y el melón, si tenemos corta fiambres, con el corta fiambres para que nos haga bien fino. Y montamos el plato con aros, para luego desmontar. Ponemos una rodaja de melón, un poquito de rúcula, un poco de rúcula, oye, qué bien, una rodaja de pera, todo esto lo enseña genial Miguel Ángel. Todo esto Miguel Ángel nos lo enseña fenomenal. Un poco de salmón, volvemos otra vez con la rúcula. Oye, ¿y luego esto lo practicáis en casa? Sí, sí, hombre, claro, por supuesto. Lo que sé que lo practican en casa y luego antes de irse a casa hoy también lo practican comiendo, ¿eh? Y nos lo covemos ahora mismo aquí, cuando terminamos todas las tardes nos vamos ya merendadas a casa. A casa, claro que sí. Voy a dejar aquí haciendo esa montañita que está haciendo con la ensalada, Leo, y me vengo con Elena. Hacemos la vinagreta. La vinagreta que es para la ensalada también. Eso es, es un tomate deshidratado que hemos puesto primeramente en aceite, cuantas más horas mejor, y ahora lo mezclamos con una parte de vinagre de Módena y tres de aceite. Y ahí a remover y tenemos lista la vinagreta, ¿verdad? Lista la vinagreta. Fíjate, ¿tú ya sabías todas estas recetas o te viene bien esto de venir a saber cositas nuevas? Yo soy muy guisandera, pero de todas maneras siempre aprendemos muchísimas cosas, muchos detalles que no sabemos. La semana pasada que tuvimos otro menú, pues ya el domingo, que también era un menú navideño, pues lo practiqué para que luego, si ocurre hacerlo para Navidad, no te coja desprevenida de ser la primera vez que lo haces. Y así ya lo has probado a hacer. Oye, lo están haciendo genial, ¿eh? Las compañeras. ¿Luego cambian o no? Estupendamente. ¿Luego pasáis vosotros a fogones? Depende, depende. Depende del tiempo que haya, ¿no? Depende del tiempo que haya. Lo que sí que sé que comer, sí que lo comerán. Comerlo todo. Por supuesto, comerlo todas. Es que hay que... Mira, mira a quién he dejado aquí en el fuego. A la pareja de dos. ¿Eh? ¿Cómo va esa salsa? Muy bien. ¿Eh? ¿Esto qué es? Esto es un... ¿Tan amarillo? Sí. Una salsa de azafrán. De azafrán. Para ponerle al pescado. Sí. ¿Y aquí qué estás haciendo? Ahí estoy haciendo cebolleta con dulce, con azúcar, confitada se llama. Con caramelo. Qué buena pinta tiene todo, ya veo, ¿eh? ¿Eh? Aún les queda un poquico. María está con el pescado, que ya veo que cada una tiene aquí su función, ¿verdad, María? Su función, pues sí. Beatriz. Lo tenemos ahí. Dime, dime, Alba. Oye, ¿y lo van a aplicar en estas próximas fechas navideñas? Porque somos muy de tradiciones de repetir menús, pero igual les apetece innovar, ¿no? Ellas este año. Por supuesto. Ya nos decía Elena que ya ha ido probando. Alguna cosilla ya que han hecho otra semana, porque vienen dos días a la semana, para que el día de Navidad no le pille de improvisto a ver si le va a salir mal. Y así va ensayando, ¿verdad? Estamos ensayando dos veces por semana y de momento los platos nos quedan muy ricos. Me gustan a todas mucho. ¿Y estas navidades, ya saben, el plato que van a hacer especial para la cena de Navidad, por ejemplo? Ya casi. ¿Sí? Lo tenemos ya preparado. Pero no me lo vas a chivar. De momento no. Fuera de cámara. Fuera de cámara me lo chiva. Dice, a ver si todo Aragón se va a enterar del menú que tengo yo para la cena de Navidad, ¿no? Pues lo que voy a hacer yo es pensándome el que voy a preparar yo, que necesito todavía muchas ideas, a ver si ellas me pueden dar alguna. Y de momento quedarme con ellas para luego probar todas estas recetas que tiene una pinta buenísima, Alba. Pues desde luego una pinta estupenda lo que hemos visto en Teruel. Más tarde en Sadiñen además les daremos a todos ustedes más ideas para estas Navidades. De momento volvemos hasta Villanueva de Giloca, donde ahora van a tener la oportunidad de conocer a Ramiro. Tiene 80 años, está jubilado y dedica su tiempo a realizar piezas artesanales con piedra y con hierro. Estamos con Ramiro en su taller, un manitas de la piedra y el hierro. Y ahora van a descubrir por qué. Buenas tardes Ramiro. Buenas tardes. Bueno, ha montado hasta un museo en su casa y ahora iremos desvelando poquito a poco todo. Pero yo quiero que me empiece a contar cuál es el proceso de las figuras que hace. ¿Tenemos aquí esta figura? Pues mira, aquí tenía unas piedras y me han parecido que se adaptaban muy bien para hacer un cazador. ¿De dónde saca usted las piedras, Ramiro? Las piedras las saco normalmente del río Ebro y del río Gallego, allí en la zona de Santa Isabel. Y luego combina el trabajo de las piedras con el hierro. Por ejemplo, aquí vemos al... Esto es un pastor, ¿no? Un cazador. Un cazador. Un cazador. Aquí quiero representar, quiero representar un cazador. Póngale, póngale a la oveja al lado, al perro, es un perro, ¿no? Este tiene un perro, el cazador tiene su perro. Falta montarle la cabeza a su debido tiempo. ¿Y las ideas? ¿Las hace usted? Son ideas creadas que... Las ideas me las dan las propias piedras. Sí. Las propias piedras, estas piedras pequeñas, delgadas, me sirven pues para hacer brazos, para hacer piernas. Sí. Las que son gordas y redondas, para hacer cabezas. Bueno, yo le preguntaba, ¿y cómo nació esta afición, este hobby, que lleva más de 18 años con este hobby? Pues mira, nació por esa piedra que me encontré. Esta piedra, que es el soporte de esta figura. Exactamente. El soporte de esta figura, que me pareció que era un pie humano. Un pie humano, pero de gigante, por supuesto. La forma que tenía. Y sobre eso, se me ocurrió hacer un discóbolo. Yo lo llamo discóbolo, le puede llamar, se puede llamar lo que quieran decir. Es igual. Y se me ocurrió hacer... Y ahora vamos a acercarnos a la otra sala, pero antes vamos a recalcar... Bueno, el taller es impresionante. Está todo medidamente colocado. Pues siempre está así. No hay nunca nada tirado encima. Le gusta el orden y la perfección. Y ya estamos entrando. María Luisa, su mujer. Y menudas piezas que tenemos. Es usted un maestro, Ramiro. Aquí vamos a ver ahora la pieza terminada. Sí. Es preciosa. Aquí tenemos todo esto. Con figuras de muchas clases. Y el Cid campeador. Tenemos el Quijote, el Cid, diferentes animales. Y un caballo de estos, Pegaso, con alado. Y las figuras de la pared. Las figuras de la pared, pues también representan, como ya puedes ver, la cigüeña que trae el niño. La señora que ven y corre al perro, porque por lo visto le ha enganchado un trozo de longaniza o de chorizo. Bueno, y a mí me llama mucho la atención esta de aquí, que es mezcla de hierro y piedra. ¿Qué es eso, Ramiro? Eso representa mi mujer y mis seis nietos. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes. ¿Es usted y sus seis nietos? Sí. Bueno, si es que además, si nos vamos ahora hacia la otra zona, vamos a ver que de una fotografía usted ha hecho el retrato de toda la familia en hierro. Exactamente. Que se puede ver la fotografía y se puede ver la reproducción hecha en hierro. Bueno, ¿y cómo salió la idea de hacer un museo en su casa? Pues la idea me la dieron prácticamente los del pueblo. Que es muy bonito, ¿y por qué no lo enseñas? ¿y por qué no haces el...? Y desde entonces usted en su casa ha creado este museo, y lógicamente es su casa, ¿no? Por supuesto. Entonces, a la hora de que la gente quiera entrar, tienen que llamarle a ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada de seguridad. No, seguridad, ya tengo seguridad, ya tengo por ahí. A ver, vamos a abrir la puerta, Ramiro. Y es que ustedes tienen su seguridad privada, ¿verdad, María Luisa? Sí, sí, sí. ¿Y a este qué le parece la afición, el hobby de su marido? Ay, encantada, me gusta mucho. La verdad que las obras que hace, porque hemos visto también un tocador, un paragüero, son cosas que a usted a casa le vienen muy bien. Estupendo. Bueno, es precioso, Ramiro. Muchísimas gracias por este hobby que hace, que es impresionante, y sobre todo, por lo bien que lo hace. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros que habéis venido aquí. Hemos tenido un montón de quejas de padres que, digamos, se encontraban excrementos y animales sueltos en las zonas infantiles. Entonces, fue una de esas quejas que detonó, digamos, el trabajar en esta tasa y en crear zonas de esparcimiento. Diez euros al año por tener un perro. Es la tasa que tendrían que pagar los dueños en Calatayuz en 2012. El dinero recaudado se destinará a crear zonas para estos animales o a la eliminación de sus excrementos. Enseguida conocemos la opinión de los vecinos. Coches mal aparcados, como ven, en zonas peatonales o de carga y descarga, es lo que hemos encontrado esta misma mañana en el barrio de la Madalena, en Zaragoza. La consecuencia, multas de hasta 200 euros. Los vecinos dicen que se desesperan ante el volante. Enseguida les escuchamos. Y otra queja diferente nos llega desde el Parque Goya, en Zaragoza. La oficina de correos de este barrio ha recortado su horario de apertura al público y ahora los vecinos solo pueden acudir por la mañana. Martina, cuéntanos. Buenas tardes, pues. Desde el pasado 3 de octubre, los vecinos de Parque Goya, sin previo aviso, se encontraron este anuncio. Por las tardes cerraba la oficina. Muchas familias se ven afectadas. Este barrio es relativamente reciente, tan solo tiene 10 años. Hay muchísimas familias jóvenes que trabajan por la mañana y dicen que eran usuarias habituales de esta oficina por las tardes. Y ahora permanece cerrada. Ahora mismo no vemos ninguna luz, pero algunos vecinos nos aseguran que algunas tardes sí que hay dentro trabajadores. Se han reunido aquí algunas de las familias afectadas y también Jesús de la Asociación de Vecinos. Nos aseguras que por las tardes aquí sí que hay gente, ¿no? Sí, hemos visto, hoy casualmente no hay nadie, pero hemos visto que alguna tarde hay algún trabajador dentro de la oficina. Vamos, y nos llegan reclamaciones de gente que les llama la atención que la oficina esté cerrada y que sí que haya gente trabajando. Cuando sin previo aviso se ha cerrado por la tarde y la verdad es que es una faena para la gente del barrio, no solamente de Parque Goya, sino de zonas como la zona de Salvador Allende o Zalfonada, que también pertenecen a esta oficina. Mucha gente se desplaza hasta aquí con sus vehículos, perdiendo un tiempo y se encuentran con la oficina cerrada. Y yo creo que es una de las pocas oficinas en Zaragoza y no sé si hay alguna más que cierra por las tardes. Cosa que nos ha sorprendido y desde luego nos ha disgustado y por eso os lo hemos comunicado. Nos hemos puesto alba con la oficina de prensa de correos y nos dicen que por las tardes tan solo venía un 20% de los usuarios a esta oficina y que ellos han considerado rentable cerrarla. Pero vosotros nos decís que la mayoría trabajáis por la mañana y que sí que es cierto que aquí mucha gente venía por las tardes. Claro, a ver, correos es un servicio, como os imagináis, básico. Cuando te llega una carta certificada tienes que venir a recogerla personalmente. Entonces, claro, es un fastidio que para la gente, sobre todo nosotros, que esto es un barrio joven, que trabajas normalmente de mañana, vengas por la tarde. ¿Cuándo nos consta que en las notificaciones todavía te sigue poniendo el horario de mañana y tarde? Me imagino que eso llevará ni idea de corregirlo, pero desde luego el otro día yo casualmente me preguntó una señora que venía a buscar un certificado y yo pude ver la notificación que todavía ponía el horario antiguo. Entonces, claro, se crea una extorsión cuando ya te tienes que desplazar. Pero indudablemente lo que a nosotros nos molesta es que un servicio básico como es este se le busque una rentabilidad y te diga correos que es una cifra de un 20% cuando realmente es un servicio que nos viene bien. Entonces, a ver, si no lo rentabilizan por la tarde, tanto como en la mañana, pues que busquen otro tipo de reclamo, ¿no? Eso ya no depende de nosotros, pero desde luego necesitamos que se abra por las tardes. Nos decía Jesús que en las notificaciones de correo certificado seguía viniendo este horario por la tarde y por eso esta vecina que pasa mucho por aquí se encuentra continuamente a gente que viene y se lo encuentra cerrado. Nosotros vivimos en el edificio de encima, entonces pasamos constantemente por la calle y esta semana yo creo que tres o cuatro personas hemos coincidido de protestar, de decir ¿cómo se puede encontrar una oficina de correos cerrada por la tarde? Porque es lo que hablamos por la mañana, todo el mundo, o casi todo el mundo, es cuando trabajamos. El venir por la tarde y que esté cerrado, pues te da mucha rabia. La mayoría de vecinos están de acuerdo y unidos y también los hijos de estos vecinos. Me decía Irene, ¿ella quiere que se abra la oficina? ¿Por qué? Me decía. Porque así podré mandar la carta a los reyes. Ya tiene cole por la mañana, si no le abren la oficina por la tarde se queda sin carta para los reyes. Decíamos, los vecinos de Parque Goya unidos porque se vuelva a abrir por las tardes esta oficina de correos cerrada desde el pasado 3 de octubre. Pues esta es la reivindicación que tienen estos vecinos, gracias Martina. Y también les hablamos de una nueva medida que podría ponerse en marcha en 2012, en este caso en Calatayuz, y que afectaría a los propietarios de perros que tendrían que pagar un impuesto de 10 euros al año por mascota. Hemos estado allí para saber en qué consiste la medida y qué piensan de ella los dueños de estos animales. ¿Desde cuándo tiene usted a Lucas? Pues desde julio del año pasado. ¿Y que es uno más a su familia? Exacto. ¿Qué tal se porta? Se porta bien. ¿Se porta bien? Sí, sí, es buenéfico. ¿Y a usted qué le parecería esa medida que puede hacer que tenga que pagar usted 10 euros por tener un animal de compañía como Lucas? Pues a mí no me parecería mal siempre y cuando el dinero que se recoja sea para uso de los perros. Porque faltan muchos parques, muchos sitios donde puedan correr, porque claro, aquí hay otro, pero es para niños también, entonces ya no lo puedes soltar. Sitios para el aire libre, que puedan moverse más. La idea de esta medida sería crear zonas de esparcimiento como esta en la que estamos, pero exclusivamente para perros. Sí, Calatayuz está habiendo un problema porque está aumentado muchísimo la población de perros y observamos que hay algunos problemas en convivir las personas y los animales. Hemos tenido un montón de quejas de padres que, digamos, se encontraban excrementos y animales sueltos en las zonas infantiles. Entonces fue una de esas quejas que detonó, digamos, el trabajar en esta tasa y en crear zonas de esparcimiento. Enrique, ¿cómo se llama esta perra? Luna. Luna, ¿y es su mascota? Más de la chica que mía, pero bueno. ¿Usted se imagina tener que pagar al año 10 euros como impuesto por tener a Luna? Mira, hombre, yo me imagino que no le sabe nadie bueno pagar, pero bueno, el que quiere tener un capricho lo tiene y lo paga. Pero también es una responsabilidad. Sí, sí, porque si no, por ejemplo, ahora pues no la traería y la dejarías, que es mala ahí hasta que se fastidian, ¿no? Se mueren. Y sin embargo, pues vienes y los cuidas. O sea, que el que tiene animales y los... normalmente los cuida, los aprecia. Laura, hasta aquí llegan muchos pacientes y también muchos dueños de perros. ¿Qué es lo que te cuentan sobre esta posible medida? Bueno, la gente no está muy contenta con tener que pagar 10 euros. Lo que pasa es que también, pues, el que tiene el perrillo de capricho para casa, para pasear y de compañía, pues piensa que tampoco es para tanto. Que se pueden pagar 10 euros para tener al perro y ya está. Pero también hay una segunda opinión que viene y me dicen que es una manera de recaudar dinero, como cualquier otra. Esta tasa no es un afán recaudatorio. Lo que se quiere hacer es volverlo a invertir en las propias mascotas. Es para crear zonas de esparcimiento, en hacer campañas de concienciación para una mejor limpieza, para que los propietarios lleven atados a sus perros, que hasta ahora no lo hacen. Hay gente que no lo lleva atado. Y unas campañas y unas desinfecciones de las deyecciones de lo que son los animales cuando van por la calle marcando su territorio. Laura, eres veterinaria, pero también eres dueña de perros. ¿Este es Fito? Sí, es Fito. Es mi perro. Es un dalmata. Y entonces, como dueña, ¿cómo ves la medida? ¿Cambia un poco tu idea o es parecida? No, no cambia nada. Yo creo que pagar 10 euros al año no nos supone nada. Y si es verdad que los van a utilizar para mejorar las condiciones que hay para los animales en la ciudad, pues muchísimo mejor. Que pongan más contenedores para las cacas de los animales y que nos hagan parques de esparcimiento. Como yo, por ejemplo, con dueña de perro de 30 kilos, pues necesita sitio para correr el animal y no se puede soltar en ningún otro sitio. Y mientras llega esta tasa para los dueños de las mascotas, la primera de las zonas de esparcimiento para perros estará lista a mediados de diciembre. Pues veremos qué sucede con esta tasa a partir de 2012. Cambiamos ahora de asunto. Antes Yolanda nos mostraba una forma curiosa de hacer teatro y ahora se ha interesado por un taller de encuadernación, ¿verdad? Buenas tardes otra vez, Yolanda. Hola, buenas tardes, Alba. Y además es un taller bien peculiar porque aquí estamos viendo a Miguel como con mucho afán va cosiendo este libro. Porque aquí se encuaderna absolutamente a mano, aunque el encuadernado muchas veces es artesanal, para ellos se suele utilizar un telar como este que tenemos aquí. Pero en este caso la profesora ha dicho a mano y a mano va a ser, ¿no? Choni, ¿qué quieres que te llamemos Choni? Sí, sobre todo porque ellos no van a tener un telar en casa, entonces es mejor que unos han aprendido con telar y otros están aprendiendo en la mesa. Para que no sea una excusa el, no tengo telar, pues directamente pasan a la mesa. El primer paso sería cortar el papel, por supuesto, y para que quede así, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que hacemos es doblar las hojas, se mete en prensa y una vez que ya está bien prensado, se cierra. Se cierran dependiendo los cabos que tú necesites y ya pasaríamos al paso de la costura. ¿En qué consiste? Ahora mismo, ¿qué está haciendo Miguel? Aparte de poner muchísima atención. Él tiene tres cabos, entonces los centrales son los nervios del libro, que es como el cuerpo, como la columna. Y los laterales son las cadenetas, que es donde se afianza más el libro. Entonces, simplemente va rodeando esos nervios. ¿Este material lo podemos encontrar en cualquier sitio, Choni? Las cintas de los nervios, sí. El hilo es un poco más complicado, porque en Zaragoza, lo que son temas de encuadernación, muy poquitos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí, se pueden conseguir con relativa facilidad. Hay que buscarlos. Está en internet, que para estas cosas es maravilloso. El siguiente paso, después de coser, vemos aquí a Janet, que ya está con él. Sería encolar. ¿En qué consiste? En este caso, como tampoco tenemos un taller de encuadernación, lo que les hago es escuadrar bien el libro. Una vez que terminan de coser, lo que hacen es batirlo bien, lo escuadran bien y, una vez colocado en el borde de la mesa, sin que esta mano se mueva, para que no se mueva el libro, empiezan a encolar siempre del centro hacia afuera y empezamos primero en círculos, luego en diagonales y luego recto. Nunca de fuera hacia adentro, porque, claro, entraría la cola en el interior del libro. Ya la habríamos liado, porque luego para abrir el libro sería esto un poco complicado. Exacto. Bueno, tenemos que decir que cuando hemos llegado a este aula, en el que hay, ¿cuántos alumnos? Trece. Todo el mundo estaba hablando. Alba, de repente, se ha hecho el silencio, pero aquí lo que hemos observado, según hemos entrado, es que había un ambiente muy distendido. Después de encolar, tenemos, como aquí es todo artesanal y todo amado, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que procurar que el libro quede bien prensadito. Y para ello, aquí han puesto una tabla y, como puedes ver, tiene que aguantar un ratito para que quede en condiciones. Porque el siguiente paso, ¿cuál sería, Choni? Sí, una vez que, bueno, se le da varias capas de cola y una vez que ya se ha secado bien, se refuerza con tarlatana, ya se podrían las cabezadas. Que es este material que tenemos aquí. Exacto. Se pondrían también las cabezadas, que es meramente decorativo. Y ya reforzaríamos, por última vez, con un fuelle con el papel kraft, que es este, que es el de, como el de embalar, que llamáis vosotros. Y la gente normal, bueno, no especializada, quiero decir. Y ya el último paso, Alba, es la broma, es la broma. Y ya el último paso, Alba, pues sería el paso del diseño. Cada uno lo puede personalizar. Aquí estamos viendo a Marta, que ya ha escogido las telas que le apetecía utilizar para el libro que ella misma ha diseñado. Y, por cierto, que os queremos enseñar una cosa, y es que tenemos aquí ya uno de estos libros artesanos encuadernados a mano y terminados, y este que es bien peculiar, Choni. Este, sobre todo, lo he traído aquí al curso de Hacer Creativo, sobre todo para que vean todas las partes que lleva un libro. Es otro tipo de encuadernación, porque esta es una encuadernación encartonada. Pero así ven que, como se hacía antiguamente, la cabezada cosida al libro, tarlatana de refuerzo, que era lo que hablábamos antes, papel kraft o gudrón, que también se usa a veces, la estracilla, que es la del lomo, los falsos nervios que se hacen ahora, antiguamente eran los cabos, y luego ya simplemente se reforzaría, o sea, se cubriría con la piel. Bueno, pues muchísimas gracias, Choni. Y solamente una pregunta más. Para torpes, un curso para torpes como yo, ¿cuánto tardarían en aprender a hacer todo esto? Ellos están cinco días y se van a hacer un libro, un estuche y una libreta. Pues Yolanda, pues anímate y te apuntas y aprenderás muchísimo más de encuadernación, tal y como hemos visto. Dejamos este taller, volvemos hasta Egea. Antes hemos hecho un recorrido por los oficios de las cinco villas, pero nos decías, Cristina, que íbamos a ver el interior de esta preciosa casa de labradores, ¿verdad? Así es, salva una casa de labradores y que además en Egea de los Caballeros se conoce como la casa de los chavos. Una casa con mucha historia, la que tiene en el pasado y la que tendrá en el futuro, porque ahora, bueno, pues como vemos se ha transformado en algo diferente. Pero lo primero que hay que explicar, ¿por qué se le conoce como la casa de los chavos? Pues la primera mirada la tenemos que poner en esas fotografías que tenemos en la pared. Ahí vemos una pareja de hace muchos años que son los chavos, bueno, era el apodo de él, que son tus tatarabuelos que se llamaban Pedro y María, ahí los vemos, posando para la foto. Ellos eran los chavos. Ahí está, esos eran los tatarabuelos de la familia y le llamarían los chavos porque había un horno de pan y entonces pues sería una cosa de largo de la panadería. Claro, porque además chavo, antiguamente era una moneda y bueno, pues seguro que el abuelo algún chavico, como me decía tu hermano, pues llevaría, ¿no? O no, o no, porque claro, siempre tiene que tener un chavo. Bueno, pues esta es la casa de los chavos, ahora se ha convertido en un hotel, pero vamos a darnos una vuelta porque en esta restauración os llevasteis una gran sorpresa. Porque había una leyenda que era que en esta, ven por aquí, había una leyenda que es que se decía que podía haber restos de un palacio de Jaime II y cuando estabais haciendo la restauración aquí encontrasteis estos restos, ¿no, Oscar? No había una ubicación exacta cuando empezamos la obra y siempre ha habido constancia que en Ejea a los Caballeros, Jaime II tuvo no una residencia, sino un fortín, algo que hacía defender de cuando Aragón tenía confrontaciones con Navarra y con Castilla. Lo que se encontró aquí fue una muralla de dos metros de anchura, el paño es de dos metros de anchura, que sigue tanto a izquierda como a derecha a todas las casas del barrio. Entonces, lo que vemos aquí es la muralla que de la muralla hacia adentro estaría lo que sería el edificio del palacio. Estas piedras también aparecieron en la restauración de esta casa, en la fachada que tapaba lo que era la entrada. Al montarlas conforman un pilar hexagonal. Esa piedra también apareció, que no tiene lógica que aparezcan, tapando un agujero de la pared. Eso es una baldosa, digamos, de suelo, una baldosa antigua, que es de piedra y muy pesada. Y eso, una moldura de piedra también. Claro, por eso decimos que lo que fue una casa de labradores de tu familia ya desde hace varios siglos, bueno, pues se ha convertido en esto. Y una de las cosas importantes es que todo esto, pues la ha trabajado, vamos ahora a ir pasando también al comedor, la ha trabajado tu familia. Antes conocíamos el Museo Etnográfico, la familia Miguel Longas. ¿Que lo hacéis vosotros prácticamente todo? Hombre, nosotros digamos que has aprendido a hacer todo un poco. Siempre cuentas con manos expertas también en lo que es albañilería y carpintería, que son los oficios, digamos, que son más artesanales. Y después se han entrado todos los gremios, pero nosotros nos hacemos todo lo que es peonías, preparar materiales. Porque esta casa está como la hemos, pero también la hemos mejorado mucho porque se han añadido muchos materiales. Por ejemplo, esto que vemos aquí, que es muy curioso, estos manteles, fíjense en el diseño, porque quizá a alguna gente le resulte familiar. Estos manteles y las lámparas las habéis hecho vosotros reciclando telas de colchones antiguos. Nosotros no las hemos hecho. Esto hemos hecho en una lampistería y lo que hemos proporcionado nosotros las telas a los diseños que ellos tenían ya. Ellos tenían cientos de telas para combinar y nosotros lo que hemos hecho ha sido llevarles las telas de los antiguos colchones de lana para hacer tanto los bajomanteles como los respaldos y los asientos de las sillas y estas lámparas que vemos aquí, en rojo y amarillo, emulando la bandera de Aragón. Una pregunta. ¿Quién es este señor tan guapete que tenemos aquí? Aunque creemos que está mejorado, creemos que está un poco mejorado. ¿Quién es este señor? La caracterización de Jaime II, digamos, que como al encontrar las ruinas, que para nosotros ha sido un hallazgo muy importante, pues quisimos caracterizar un rostro emulando a Jaime II. Bueno, el hotel ahora está cerrado, pero vuelve a abrir en primavera, ¿no, Oscar? Hemos cerrado la temporada otoño-invierno porque queríamos ejecutar las obras que se quedaron a mitad de hacer cuando aparecieron las murallas. Y volvería a abrir en abril, más o menos, me has dicho, ¿no? Para la primavera. Bueno, pues para la primavera, quien quiera venir y conocer toda esta historia de Jaime II, ya será que lo puede hacer aquí, en Egea de los Caballeros. Pues ya lo saben, en este precioso hotel con mucha historia y tradición familiar. Gracias, Cristina. Nos despedimos así de Egea de los Caballeros. A nuestra siguiente protagonista normalmente la encuentran con el delantal puesto y tras el mostrador. Pero esta semana le ha tocado vestirse de gala y asistir a la entrega de un gran reconocimiento en París. Hoy hemos estado con María Jesús en la tienda de su familia Ultramarinos La Confianza. Atentos a estas manos que llevan años haciendo un buen trabajo. Y de hecho, María Jesús San Vicente ha sido galardonada con el Premio Mujer Emprendedora Europea 2011. Claro, el saber hacer, al fin y al cabo, se valora. María Jesús, ¿cómo se siente una después de recoger un galardón en Francia tan importante como este? Que llega ni más ni menos la mención que desde París. Bueno, yo siento en primer lugar, desde ese momento, el orgullo, la satisfacción, la alegría y la felicidad de haber puesto mi cara para montones y montones de compañeras, de colegas, no solamente de Huesca, que es importante, de Aragón y también de España, porque ese premio y ese reconocimiento se hace a toda la cantidad de mujeres, femes que ellos dicen en francés, yo no sé francés, como podéis comprobar, que de alguna forma hace incompatible su vida, de la vida familiar con la empresa familiar, con esa empresa pequeña familiar. Así que María Jesús se cogió un avión, se fue hasta París y estas son las fotos que atestiguan un poco la recogida de esa placa. Correcto, bueno, he ido con mi hija y con su marido, con mi yerno, también he aprovechado, no había ido nunca a París, no había ido nunca a Francia y mis hijos también me han hecho un poco de recorrido turístico, aprovechando algún ratico. Oye, que vemos un conjunto bien guapa que te pusiste para la recogida del premio. Hombre, la verdad es que todas las personas, el acto es tremendamente brillante, el acto es brillantísimo, ni lo podía sospechar. La verdad es que la chaqueta es de cuando era soltera, o sea que... Ni fíjate lo bien que le caen. Y bueno, ¿quieres que cuente la anécdota pues? Venga. Entonces yo llegué ahí creyendo que llevaba la falda metida dentro y la falda que estaba. Total que María Jesús había dejado la falda en España. En España. Entonces con mi hija pensamos a ver, pues alguna boutique habrá abierta, aunque era domingo, y efectivamente encontramos una boutique, la de Máximo Dutti, y tengo que hacer publicidad sin querer, porque yo jamás me había comprado una prenda en una boutique de ese estilo. Pero bueno, como son casas de alta costura y buenas, pues la verdad es que no tuve dificultades. Todas le caían bien, ¿eh? Me caía bien. Y con esa falda voy. Para aquellos que ultramarinos la confianza les suene, pero no recuerden bien, bien a qué se ha dedicado históricamente. El bacalao, veíamos, es importante, pero también las legumbres. Sí, bueno, fundamentalmente como ultramarinos, pues productos aquellos que venían de ultramar, ¿no? El bacalao, las especias, y también productos que no siendo de ultramar, pero sí de países, de sitios de origen, como son las legumbres. Las legumbres aquí las vendemos a granel, son de, pues las lentejas de Salamanca, el garbanzo es castellano también, las faves son de Asturias, y son productos de muy buena calidad, de muy buena cocción, y que antes de venderlas, desde luego, las probamos para poder aconsejar concretamente a las clientas. Y algo que hace que esta tienda tenga un olor tan especial, pues también son las especias. Correcto, bueno, esta es la canela, es importante, la canela estos días se utiliza y se vende bastante para, es canela, pero traída de origen, pura, natural, y estos días se utiliza mucho, pues para toda la repostería que se hace aquí artesana, el empanadico, esto es pimienta, pimienta blanca en polvo, y aquí está la pimienta negra en polvo. ¡Oh, qué bien huele eso! Es una maravilla. Especias que estas fundamentalmente se utilizan aparte para las comidas y los guisos, pero sobre todo para elaborar los productos de la matanza, de la matacía. En todo comercio, María Jesús, una parte muy importante es la clientela, que a vosotros además os mima y os quiere mucho como comerciantes aquí en Huesca. La clientela es, la queremos, a cada persona que entra en su forma, en su faceta, sea de las de fiel y leal de cada día, sea de las que vemos de forma esporádica, o sean de los turistas que entran, que vienen muchísimas personas turistas, por la singularidad y la historia de la tienda a verla. Hay un gesto de cariño hacia todos, porque abrir esa puerta y entrar es formar parte de la historia de la tienda y es de alguna forma aportar vida a la tienda. Y aquí el trofeo que hemos visto en foto. Correcto. Bien bonito. Muy bonito. Y además el símbolo, la medalla simboliza la mitad del cerebro de la mujer dedicada a los hijos, a la casa y a los niños, y la otra mitad a lo que es la empresa familiar. Entonces es una mujer compartida, dividiendo su equilibrio emocional y su equilibrio de cariño. Pues con este reconocimiento a este ultramarino nos marchamos a publicidad, pero si antes hemos visto sugerencias culinarias en Teruel, en unos minutos les damos más ideas para las próximas cenas de Navidad. Lo haremos desde Sariñera, no se lo pierdan. Hacemos primero un caldo de la cebolla, que finalmente le hemos rehogado un poco de aceite de oliva y anteriormente hemos cogido los tomates. Y permanezcan también atentos porque podrán escuchar las historias de José María, de Amador, de Paco, antiguos trabajadores de esta azucarera de Santa Eulalia del Campo en Teruel, que cerró sus puertas en 1985 y que cambió la vida de ellos y de toda la comarca. Historias y recuerdos y emociones que no se pueden perder. Bueno Alejandro, resulta que hemos venido a ver si cogíamos setas, pero resulta que estos de la televisión... ¡Gracias!